El capital empieza así, con la explicación de lo que es la mercancía. Eso yo sé que muchos lo conocen, pero porfa, es clave para entender el mundo invertido. El mundo invertido del que habla Marx. Tienen que entender esa idea de mundo invertido. ¿Qué es una mercancía? Una mercancía es cualquier objeto, cualquier bien que yo produzco para el intercambio. Cualquier bien que yo produzco para el intercambio. Eso es una mercancía. Yo agarro, no sé, y tengo en mi casa un árbol de manzanas y empiezo a sacar las manzanas del árbol. Si saco una manzana y me la como, no es una mercancía. Porque la estoy consumiendo yo, es para mi uso. Todo bien tiene un valor de uso, dice, capital, capítulo 1. Valor de uso, valor de cambio. La mercancía es el valor de cambio. El valor que tiene algo en función de su intercambio. Como tengo muchas manzanas en mi patio y a la gente le encantan las manzanas, le dedico un tiempo a sacar manzanas del árbol. Eso se llama trabajo, porque en vez de estar tirado en mi cama mirando el techo, saco manzanas de un árbol. ¿Para qué? Para intercambiárselas a cualquiera de ustedes que me dé, a cambio de esos, no sé, pornografía. Lo que quieran. Pospornografía. Y entonces, hacemos el intercambio. Pero, digamos, las manzanas de más que yo saqué, para recibir a cambio la pospornografía, el objetivo que tuvo ese trabajo, no es mi realización. Es el intercambio. Entonces, la idea de mercancía es fundamental en Marx, porque va colocándonos cada vez más en un mundo inauténtico. Porque muchas de las cosas que hacemos, no las hacemos en función de nuestra realización, sino en función de lo que nos permite intercambiar. Obvio que en una primera etapa, todo lo que consigo por medio del intercambio, tiene que ver con parte de mi realización. Pero cuando me doy cuenta que tengo un montón de árboles de manzana, y que puedo estar sacando manzanas y acumulando cada vez más capital en función de esas manzanas que yo extraigo, llega un momento en mi vida que no hago otra cosa que sacar manzanas. Atravesado por un único sentimiento que es la acumulación. Entonces, mi vida también se enajena porque pierde sentido el propósito. El propósito se vuelve esa capacidad que tengo de acumular. Esa ambición que de algún modo se pone en juego ahí. Ahora, no me quiero ir por las ramas de las manzanas, pero quiero decir esto. Si yo, vamos a ir con el capital, quiero hacer esta división. Si yo agarro y, supónganse, no tengo otra cosa en mi casa que manzanas, que árboles de manzanas, y entonces como mucha manzana, tomo jugo de manzana, desayuno omelette de manzana, me baño con licuado de manzana y miro por la ventana y veo que mi vecino tiene naranjas, se produce un intercambio de mercancías natural, donde mira, yo tengo un montón de manzanas, vos tenés un montón de naranjas, compartamos, intercambiemos. Mi mercancía, mercancía uno, se convierte en dinero para que con ese dinero yo adquiera mercancía dos. Yo agarro muchas de mis manzanas, las cambio por dinero, voy al pueblo y digo, che, necesito un doctor. Viene el doctor y dice, qué onda, me duele la panza. Bueno, te voy a atender, ¿cómo me pagás con manzanas? Porque yo lo que tengo son manzanas. Para no estar llevándole manzanas a todo el mundo, aparece el dinero como un símbolo que lo que hace es sintetizar o resumir la posibilidad de ese intercambio. Esto que Marx llama sociedad de reproducción simple de mercancías, no tiene otro objetivo que el intercambio de cosas. Y en definitiva a mí no me anima otro propósito que no sea cuál. Partir de lo que yo hago y de lo que acumulo con mi trabajo para intercambiarlo por otras cosas que necesito. El problema es cuando se invierte, porque en el capitalismo no se piensa así. En el capitalismo se piensa de otra manera. Se parte de dinero. Con el dinero se producen mercancías. Y las mercancías lo que me genera es aumentar el capital del que partí. La única lógica que anima a la producción de mercancías, dice Marx, es el acrecentamiento del capital. Supónganse que ustedes son estos. Vienen de una familia que heredaron una platita. Tienen 200.000 dólares. Es mucho o poco. Más o menos. Bueno, un millón. Un millón de dólares. ¿Qué hacen con ese millón de dólares? ¿Qué hacen? Viajan. Hasta agotarlo. Pónganse en una mente más capitalista. Yo sé que... ¿Qué hacen? Lo invierten. Sáquense de la cabeza la especulación financiera porque no me sirve para este esquema. ¿Lo invierten en qué? En la producción de mercancías. En manzanas, dijimos. En la producción de mercancías. ¿Para qué? Para que después de un tiempo, de dos, sea mayor que de uno. Para que sea creciente el capital del que parto. Supónganse que yo tengo ese millón de dólares. Pongo una fábrica de bombitas de luz. Contrato obreros, voy a la FIP, tengo mil problemas, contadores, la marca, esto, lo otro. Y después de un año, veo las cuentas y sigo teniendo un millón de dólares. Me hubiera quedado rascándome el higo en mi casa. Empapelando todas las paredes con los billetes. Y mirando y diciendo, guau, ¿cuánta plata que tengo? ¿Cuánta plata que tengo? Y es lo mismo. Pero no, estuvo un año al pedo. Pasándola mal. No funciona. ¿Qué funciona? ¿Qué me tienen que decir ustedes? ¿Qué funciona? Una mercancía que me garantice que el capital crece. ¿Y cuál es la mercancía? Bueno, de eso se trata el éxito en el capitalismo. De ver en qué mierda invertir. M de mierda. Ver en qué invertir. ¿Y qué puedo? Hay cosas que garpan mucho, pero son ilegales. Todavía. Todavía. En eso se juega mucho también el capitalismo. ¿Qué me importa de todo esto? Que lo último que me importa, en realidad, si tomo la definición de Marx, de la relación esencia-naturaleza humana y trabajo, es el tipo de mercancía a la que me estoy dedicando a producir. Porque yo lo único que quiero es que la plata crezca. Pero no era que uno se realiza en el trabajo. Sí, pero mira, lo que más garpa ahora es invertir en preservativos con gusto a frutilla. Porque hay una moda. Ah, o sea que me realizo vocacionalmente en eso. Voy chupándome los forros de frutilla y digo, wow, soy feliz. No, o sea, está invertido el esquema, dice Marx. Cuando una sociedad se mercantiliza, el capitalista se llenará de plata. El obrero tendrá su trabajo y le extraerán la plusvalía. Pero nadie se realiza en su trabajo. Y no es que el ser humano básicamente, por naturaleza, se define como alguien que produciendo la naturaleza, pone en juego su ser, está invertido el mundo. Este es el gran problema que ve Marx. La mercantilización no es simplemente una cuestión de, uy, le gusta la guita. La mercantilización es un problema de fondo. Porque empieza en esquemas por ahí más propiamente económicos y termina en pensar, Uy, a ver, ¿cuándo me conviene tener hijos? Y después termino la carrera. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay un tiempo para terminar la carrera, porque productivamente necesito terminar la carrera, después hacer el posgrado, después hacer el postdoc, después conseguir la beca, después no sé qué. Pero che, estoy enamorado y quiero tener... A los 34. Y sí, hay un esquema mercantilizado donde evidentemente está pensado todo lo que hacemos en términos de productividad. La productividad es hija directa del capitalismo. Y entonces la mercantilización que empieza en un tratamiento, si quieren, más concreto de situaciones de trabajo lineales, termina siendo como la llave para entender esto que llamamos un mundo invertido. La mercantilización de la existencia supone una enajenación absoluta con todo lo que hacemos. Estar alienado no es estar fuera de mis cabales. Estar alienado significa que el mundo está fuera de sus cabales. No es como yo no voy a estar. No es un problema de la voluntad. No es, uy, voy a encontrarme conmigo mismo. No, te expropiaron, hermano. Te robaron el cuerpo y el alma. Entonces, no es que uno puede vencer la enajenación tomándose un mejor alito. Uno vence la enajenación si agarra las armas, arma la revolución, hace mierda el mundo en el que vivimos y lo da vuelta. Es la única manera. No hay revolución real que no sea una revolución en las raíces. Y si me siguen presionando, digo la palabra incómoda. Ninguna revolución es efectiva si no es una revolución violenta. Dice Marx, tiene que violentar las raíces mismas del mundo en el que vivimos.